¡Qué locura! Dile, dile, qué emoción Esta hecha hoy, que alienta, quiere que ganemos y grita color Dile, dile, qué locura Dile, dile, qué emoción Esta hecha hoy, que alienta, quiere que ganemos y grita color ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ola! ¡Ay! ¡Qué gente hace el grito! ¡La vuelta va a dar con esta chavala loca! ¡Decido a dónde vas! ¡Yo, todos los muchachos! ¡Me vamos a alentar! ¡Por qué te lo aguantes! ¡Aguantes de verdad! ¡Vamos a salir campeones! ¡Y vamos a pedirle que ganemos y alegría, que alegría! ¡Ole, ole, ola! ¡Qué gente hace el grito! ¡La vuelta va a dar con esta chavala loca! ¡Decido a dónde vas! ¡Con todos los muchachos! ¡Me vamos a alentar! ¡Por qué te lo aguantes! ¡Aguantes de verdad! ¡Vamos a salir campeones! ¡Y vamos a pedirle que ganemos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, una bandera de bichas, muchachos! A partir de este momento Usted ingresa a la zona más espectacular Del periodismo deportivo nacional Zona de Fuego Noticias, entrevistas Y debates con el acontecer nacional E internacional Zona de Fuego Con la dirección de Toño Vargas Quindáquera con usted Zona de Fuego Zona de Fuego El Magazine Muy buenas noches Estamos en los 8.20 De tu radio Libertad Y transmitiendo para el mundo en directo A través de Facebook Un abrazo para todos Y de verdad, muchas gracias Por seguirnos, por acompañarnos Es un importante respaldo Que nos anima a seguir desarrollando Nuestra tarea El gobierno sigue haciendo Sus esfuerzos No solamente En materia sanitaria Para intentar De alguna forma Frenar la carga Del coronavirus Sino también De alguna manera Las estrategias Políticas Para buscar Que el camino Sea más expedito Para alcanzar propósitos Para alcanzar objetivos De tal manera Que el nuevo presidente Del Consejo de Ministros El señor Pedro Cateriano Viene extendiendo puentes O tendiendo puentes A distintos grupos Y organizaciones políticas Repito Para hacer fuerte La propuesta De recuperación económica Y la lucha Contra la pandemia Contra el coronavirus Que todavía sigue Estremeciendo la patria La imagen Que golpeó Dolorosa De la señora Celia Capira Persiguiendo La comitiva Del presidente Agitándose En un grito Profundo De pedir ayuda Para salvar la vida A su esposo Refleja Sin duda Le pone Un marco De encuadre A este drama Que vive el mundo Y en particular Nuestro país Con un descalabro Absoluto Del sistema sanitario Insisto Que ya estaba En crisis Perdido Prácticamente Antes que llegue Esta amenaza De la pandemia Del coronavirus Pero El grito De la señora Capira Es acaso Simplemente Un símbolo Ante Tantos gritos De ayuda De auxilio De apoyo A una triste realidad El grito De muchas madres Que tienen que hacer Lo imposible Por una olla Común Y que Antes de la pandemia Tenían que Labrar su destino Desde muy temprano Es el grito De muchos niños Que antes de la pandemia Ya golpeaban La luna De un carro Para que alguien Con buena voluntad Le extienda Una propina O alguien Con mirada Soberbia Lo mire con lástima Y ni siquiera Le haga un gesto Es la realidad De nuestro país El grito De la señora Capira Es el grito De unos hospitales Que no tenían Para nada Características De hospitales Porque la gente No recibía Atención De un sistema De seguro Que tenían que pedir Cita con 90 días De anticipación Para irse a atender En una realidad Estremecedora Es el grito Es el grito De mucha gente De mi país De nuestra patria Que ha luchado Y que ha recibido Simplemente indiferencia Verborrea Demagogia Propuestas de unidad Política Pero que a la postre No llevaron Ni siquiera A tener un buen hospital Con todos los agregados Para poder coberturar Situaciones de salud Menos aún Ante esta desgracia Que agarró Desprevenido Al mundo Bienvenidos amigos Esto es Zona de Fuego El Magazine Ya estamos con mi compañero César Fernández ¿Cómo estás César? Toño ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Saludos por los 50 Ahora ya no te voy a preguntar Tu edad Pero que la hayas pasado Muy bien César Ah ya 50 Bueno amigo De verdad Muchas gracias Que sea un gran año Muchas gracias Buenas noches amigos ¿Cómo están? Todos los que nos siguen Por Facebook Y nos escuchan Por los 8.20 De Radio Libertad Decía César Que esa imagen dolorosa De la señora Celia Capira Es la imagen dolorosa De mucha gente En el Perú Así es De gente incluso Que en esta cuarentena Mejor no pensar ¿Cómo la hicieron? Sin tener ahorros Con niños ¿Cómo pudieron sobrevivir? Los que de alguna manera Nos hemos podido defender Con un ahorro De alguna forma Hemos podido trabajar Y conseguir algunos recursos No pedimos explicaciones Pero ellos ¿Cómo lo hicieron? Padres de familias Sin ahorro Con niños Y la cuarentena Se extendía Entonces ese grito De la señora Es un momento Es un momento Es acaso un punto Que relata Todo el universo De drama Que vive mucha gente En el Perú Que dice Por lo menos Hasta antes De estos dramas Anunciaba tener Más de 70 mil millones De dólares En reserva Pero habían niños Golpeando la luna De los carros Así es Así es Toño Bueno La imagen De la señora Se ha hecho Viral Se ha hecho pública Gracias a un camarógrafo Oportuno Que estaba cubriendo La llegada Del presidente Y su comitiva De ministros Al hospital De Arequipa Y Esto ya es costumbre Llega un presidente De la república O el presidente De la república Llega a un hospital Y lo maquilla Sucedió hace muchos años Con el hospital Revalía Que está en Jesús María Llegaba el presidente De la república Y sacaban a todos Los muertos A todos los enfermos Perdón de emergencia Y presentaban Una sala de emergencia Pero impecable Hay que limpiar las calles Por donde viene el papa Y eso no está bien Si el presidente Y su comitiva Tienen que ver La realidad Para que puedan trabajar Y mejorarla Claro Hay que Hay que acomodar Los lugares Por donde se va a mover El presidente Como cuando viene el papa Dicen hay que limpiar Hay que pintar Hay que poner bonito Papa es un gran líder Universal Tiene que darse cuenta De la realidad No solamente es un pregón De fe Sino también una fuerza Que puede compeler A los enemigos De las soluciones Y de alguna manera Coadyuvar fuerza Es un líder Tiene que ver la realidad Y el presidente Es nuestro líder El presidente No tiene que esperar Que en una conferencia Un presidente Del consejo de ministros Le interprete Y le diga El señor Fernández No es de centro izquierda O es de derecha O es de izquierda Es socialista Eso la verdad Yo le noté En el rostro Al presidente Un poco incómodo No creo que le haya gustado Al mandatario Al presidente Vizcarra Que un acelerado Presidente del consejo De ministros Se tomen potestades Que no le corresponden Nadie le pidió consejo Y al presidente Vizcarra Lo vi incómodo Cuando empezó Con esas definiciones Bueno ya habían hablado Que el presidente Del consejo Ministro El señor Cateriano De todas maneras Le va a robar protagonismo Al presidente Vizcarra ¿No? ¿Cómo le caiga a este Que es acostumbrado A ser la figura principal? Vamos a ver En los próximos días Claro En tiempos Donde mucha gente O algunos Ya se quieren perfilar Como Forsay En la victoria George Forsay El alcalde Que algunos ya ¿No? Lo apuntalan como presidente O como salvador del solar Que lo quieren también Perfilar como presidente No vaya a ser Que en este tiempito También Pedro Cateriano Quiera perfilarse Como candidato En fin Estamos en zona de fuego Por cortesía De Cedea Motors El automóvil soñado Un Gili espectacular La camioneta Magindra Sensacional La camioneta Magindra Los camiones Hyundai Solo frenan Para seguir cargando Cedea Motors Te da esa gran oportunidad De hacer realidad Tu sueño Del vehículo propio Cedea Motors Experiencia Y prestigio La vida Un largo camino Un camino intenso Para disfrutar Con grandes momentos También con duras pruebas Para esos momentos Inevitables Que siempre llegan Funeraria Benavides La más humana La más sensible del país Funeraria Benavides Atendidos por un líder solidario Oscar Benavides Imagino Funeraria Benavides La gente que se refría César Está preocupada Porque lo pueden confundir Con enfermo de COVID Así es Son tiempos de refrios Las garraperas Y todo eso Así es Pasa por la calle Una garrapera Una pequeña tos A veces por comezón En la planta Producto de polvo De alergias Hay tensión en la gente Porque se da el rechazo Así es Se da el rechazo Y se da el miedo Existe la gripe Existe la influenza Así que Están recomendando ¿No? Vacunarse ¿No? La vacuna Contra la influenza Sería muy importante Porque son momentos Muy tensos Imagínese Usted ingresa Resfriado Con tos Hasta con un Sencillo estornudo De alguna manera Despierta Preocupación Y desata El miedo Son tiempos Difíciles Hay que cuidarnos mucho Hay que cuidarse Hay que mantener La responsabilidad Hay que ayudarnos todos Hasta con una idea Hasta con un consejo Es momento De ser solidarios Hasta con el que pide apoyo Porque hay mucha gente Que sale con su bombo ¿No? Con su corneta Ofreciendo su música Muchachos que necesitan ayuda Que se ganan la vida Hay que apoyarlos No se le diga No, ¿qué voy a sacar Dándole un sol? No, si todos le dan un sol Ayudamos bastante Ayudamos bastante O lo peor es No, pero yo también Necesito Pero hay gente Que está peor Que nosotros Siempre hay uno Peor que otro Sí, hay que apoyarnos En momento Claro En silencio No, hay que intentar De una u otra forma Colaborar Porque son tiempos difíciles Y también con una idea Con un consejo Hay que llevar Esta recomendación De responsabilidad No podemos distraernos No podemos bajar la guardia Son momentos difíciles Pero eso sí No instalemos el miedo Es muy peligroso No estemos trémulos Porque eso atrae Más bien Y si acaso Nos pone ansiosos Nos baja la defensa Y nos pone Más vulnerable Ante esta difícil realidad Haremos una pausa amigos Y luego estaremos Con la voz autorizada Del general Luis Montoya Villanueva Pausa Y seguimos Cedea Motors Responde a la exigencia De los nuevos tiempos Ofrece vehículos económicos De alta calidad Para la gente de hoy Nuestras marcas Gili Bai Brillance Jimbei JMC Y Magindra Son las preferidas Las solicitadas van Para 7 pasajeros Y Solati Hyundai Para 17 pasajeros Máxima comodidad Para disfrutar Su viaje Los camiones Hyundai Solo frenan Para seguir cargando Nuestro poderoso Tractor Hyundai X100 Un ejemplo De absoluto poder Visítenos en Avenida Nicolás Arriola 251 La Victoria Teléfonos 472-8617 472-8688 Nuestro taller En Girón Horacio Cachay Díaz 365 La Victoria Teléfono 225-7838 Y 225-2542 Motorice sus sueños Y haga realidad Su vehículo propio Con la seguridad Experiencia Y prestigio De CDA Motors Celebremos la vida Plenamente Aprovechando las maravillas Y aceptando la adversidad Un camino intenso Pero con un final En esos momentos inevitables Estará contigo Una mano amiga Una organización humana y sensible Funeraria Benavides 55 años Acompañando tus sentimientos Conducida con experiencia Y honradez Por un líder solidario Oscar Benavides Les imagino Girón Aptau 208 La Victoria Avenida José Carlos Mariategui 204 Ate Girón Domingo Cueto 241 Lince Avenida Guardia Chalaca 2078 Bellavista Callao Para esos momentos Inevitables Funeraria Benavides La más humana La más sensible Del país Si quiere disfrutar La comida Más deliciosa En el mejor ambiente Con atención personalizada No lo dude Delicias Marinas El restaurante Que hace feliz Al paladar Más exigente Nuestro ceviche Causa de pulpa De cangrejo Parihuela Y otros Permiten que todos digan Que deliciosa comida Pepe Alarcón Gerente General Les da la bienvenida En la avenida República de Colombia 155 San Isidro Altura de la cuadra 33 de la avenida Arequipa Restaurante Delicias Marinas Que deliciosa comida Es imposible confundir El rumbo Del buen sabor Ilumine su camino Con Estrella del Norte El encuentro Con un ron Distinguido Refinado Y con Toda la fuerza De nuestra gente Ron Estrella del Norte Para los clásicos Y para los de hoy Prueba el primer ron Agrícola Artesanal Del Perú De la mejor región Para el gusto de todos Estrella del Norte La magia Del buen ron Estrella del Norte Incomparable El presidente de la república César Se disculpó Con la señora Capira Porque dice que no la escuchó Así es Que no es su costumbre Que él suele escuchar A la gente del pueblo Claro El problema Es que no se escuche Solo a la señora Capira Eso puede ser una anécdota El tema Es que hay que escuchar Una realidad No puede ser Más allá Insisto De la enfermedad O de la pandemia Que un país Que hablaba de 80 mil millones De reservas 70 mil millones De reservas No tenga un buen hospital Un buen hospital Y que Estemos sufriendo Tanto En el tema De la reducción De la progresa Que ahora me imagino Por cada punto Que baja En cuanto al crecimiento Son nuevos pobres Medio millón De nuevos pobres Imagínense Entonces creo que No se trata de escuchar Algo que puede ser Una situación particular Sino una realidad De hace años Que para eso Llegan los líderes Y además cuando alguien Gana la presidencia Gana la presidencia Con su propuesta Y creo que en el caso De PPK El que está al lado De PPK ¿Quién es? No es el presidente Vizcarra Así es Esa es la propuesta ¿No es? ¿Verdad? Más allá de lo que Parte de un equipo Presidencial De un equipo presidencial Así es Y de una propuesta Que debe resolver Los problemas del país No que cuando ya estemos Para cerrar mandato Hay que concertar Hay que llamar a las fuerzas Para la idea genial No creo que alguien Tiene que luchar Pelear para ganar La presidencia Y después cuando ya El tiempo se le va Y cuando las cosas No se resuelven Entonces vamos a llamar A todos los partidos Para hacer fuerzas Me parece un saludo A la bandera Claro Es Creo que mucha gente Puede compartir La siguiente opinión ¿No? Que el presidente Lo que quiere es salir Con un buen porcentaje ¿Quién sabe? Bueno Un buen porcentaje La aceptación ¿Quién sabe? Con miras a una futura Candidatura ¿No? Obviamente en 2021 No puede Cuidando las formas De repente le sorprende Cateriano De repente ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y se apuntala Así es Y como tú dices Es increíble Que un gobierno No tenga un plan establecido O sea Un país Que ha sido la BD No solamente de América Por momentos ha sido la BD del mundo En crecimiento En crecimiento Cuando Estados Unidos Tuvo una pequeña crisis económica Perú fue el país Que siguió creciendo Y nunca cumplieron Con hacer un buen hospital En todo el Perú Así es Oiga César Y la vacuna de Oxford De la universidad Que aparece que cada vez Es más realidad Aunque la misma Oxford Han dicho que en estos meses No Que habría que esperar El próximo año Ajá O sea ni siquiera A ver Este tema es raro Porque comienzan a aseverar cosas Ellos mismos lo anunciaron En septiembre O octubre Y después Comienzan a replantear Y anunciar Lo difícil que puede ser ¿No? Oficializar ya una vacuna Y sobre todo Comienzar a producir Pues imagínate Cuánta cantidad Tienen que producir Así es Es zona de fuego En los 820 De Radio Libertad Estamos transmitiendo Para el Perú y el Mundo A través de Facebook En directo Y estamos con La palabra autorizada De nuestro amigo El General Luis Montoya Villanueva ¿Cómo está mi querido General? Muy buenas noches Bienvenido a Zona de Fuego Soñito Muy buenas noches ¿Cómo está General? Bueno Vamos a hablar rápidamente Porque Hay tantos puntos Pero la policía Ha seguido haciendo noticias Han estado allanando Casas de oficiales Del General Petit En fin Todo esto parece Que todavía se va A mantener En el tapete Estos temas De la corrupción Parece que La pandemia Despertó el apetito En las esferas Policiales En los altos mandos General Bueno En principio Preocupado Por el retardo De estas diligencias Esto se denunció Hace ya más de dos meses Y yo creo Que no es serio Hacer un allanamiento Después de una De un lapso De una denuncia De dos meses Y un poco más Ajá Más de dos meses y medio Tiene esta denuncia Entonces a veces El tiempo que pasa Siempre es la verdad Que huye Entonces Yo tengo mis dudas De este allanamiento Luego de un cambio De gabinete A los dos días Una noticia Recompanse Que es lo que le gusta A la gente Como que trabajáramos Para las tribunas Y no tomamos en serio El gran flagelo Que tenemos Ajá El virus Y esta pandemia Que nos está matando Cada día Más peruanos Más sudamericanos Más europeos Más americanos O sea a nivel mundial Si es escalofriante Tenemos Tenemos que tomar Medidas Medidas que salgan Desde los hogares Barrios Distritos Hasta arriba Si Los estados Nunca han sido Buenos cuidadores Menos los estados Tan informales Como el peruano Entonces tenemos que empezar A cuidarnos nosotros Desde abajo Con responsabilidad Con inteligencia Y con mucha solidaridad Entre nosotros Si Ese es un tema General Montoya Que me parece Debe Ganar Notoriedad Ser más sobresaliente Incluso el gobierno Debería utilizar Todos sus elementos O instrumentos Para difundir Yo no veo Una difusión Anuncios Tratar de ayudar A la gente No se trata solo De salir con conferencias Me parece que La gente No sale a las calles Porque son indisciplinados Porque Quieren ser Irrespetuosos Si no No puede soportar Más cuarentenas Hay mucha gente Que ha estado amenazada Ya por el hambre En fin Es un tema Que no se necesita Saber mucho Para darnos cuenta Pero si sería importante Que todos Asumiéramos Ese compromiso Y esa solidaridad Hasta de enseñar Al compañero Hasta de enseñar Al amigo De lo que representa El coronavirus Que no es Ninguna fantasía A ver La muerte Está caminando Está rondando Está Soplando Está como el viento Que sopla No lo ves Pero está ahí Caminando Entonces no es un juego Y todos Debemos estar advertidos De ese peligro Que podemos ser Una arma letal Y podemos llevar Esa muerte A nuestra casa Entonces creo que Todos de alguna manera Ha llegado el momento De cuidarnos General Montoya Ha llegado el momento De sensibilizar A nuestra comunidad A nuestro prójimo Sensibilizarnos Nosotros mismos Y asumir Nuestras responsabilidades Del autocuidado Y el autocuidado Te demanda Que al vecino Al compañero Al hijo Al hermano Al familiar Claro Al pariente También le estemos Haciendo recordar Cuáles son Los hábitos Importantísimos Que debemos practicar Para vencer A este virus No hay mejor vacuna Como se dice El distanciamiento social Distanciarme Dos metros Como mínimo Entonces eso es importante El lavado de manos Y el uso De las mascarillas Si nosotros Hacemos esas Tres simples cosas Pero que no las hacemos Vamos a evitar Muchos pacientes En emergencias En los hospitales Y ahora que no hay hospitales Que todo está colapsado Inclusive en las calles Y en nuestras mismas casas Hemos visto los casos De Arequipa Extremadamente Fuertes Duro Este caso De la señora Celia Que reclama Cinco días Que no asistían A su esposo Entonces Estas cosas Podemos irlas Evitando También Si tomamos Las medidas Necesarias Si Tenemos presente Que este virus Letal Está Viviendo Con nosotros Y nos está Ganando Cada día Hay más infectados Y cada día Las cifras De muerte Se dan En aumento Esto nos tiene Que Dar sensibilidad A cada uno De los ciudadanos Para cuidarnos Individualmente Inteligentemente Y cuidar Y cuidar A nuestro Entorno No digo El entorno Familiar Solamente Sino a mi Prójimo A mi amigo A mi vecino Claro Entonces A mi compañero De trabajo A mi compañero De viaje En el micro A mi compañero De viaje En el metropolitano A mi compañero De compra En una tienda En el supermercado Tiene que ser Una campaña En todos los ámbitos De la actividad Humana Claro Claro Hacer saber A sensibilizar A la gente Eso es Pero a sensibilizarla De verdad Claro Todos somos compañeros En este viaje Si entramos a un supermercado Todos somos compañeros En ese supermercado Y tenemos que cuidar Si Ese es el tema A una combi O al metropolitano Sabemos O al tren eléctrico Sabemos Que tenemos que cuidarnos Y que el que está a mi costado Es mi compañero Es mi hermano Él me va a cuidar Y yo lo voy a cuidar Si Es el tema De los micros Casi 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 un tema De la humanidad Casi de nosotros Todos Ya tenemos que asumir Ese compromiso Aunque sea un poquito Colaborar Darle una idea Hacer sentir Comunicar a la gente Que esto no es Ningún engaño Ninguna fantasía Que esto es muy palpable Y que nos puede tocar En cualquier momento ¿No? Pero también ¿Quitarle? Sí Espoyito Acá hay que quitarle El tinte político Ah por Dios Yo veo Mucha irresponsabilidad De las autoridades De gobierno Y de todos los niveles De gobierno No solamente Gobierno central Gobierno regional Gobierno local Que todavía Estamos viendo Asuntos políticos Cuando acá Tenemos que haberlo Como un asunto Humano En pleno drama Todavía se trata De hablar De conceptos políticos De política De socialismo De centro izquierda En pleno drama Todavía hay esas ocurrencias Es decir Yo veo ya Que esos son Comportamientos Anómalos De las personas Que están Comportándose O expresando Ideologías Que no ayudan No ayudan A combatir Esta pandemia Escuché A una funcionaria A una ministra Que son Diviciones En estos momentos Lo único que traerían Sería desgracia No debemos Dividirnos Debemos estar unidos Debemos mirar A mi vecino A mi prójimo A mi compañero De viaje Como mi verdaderamente Prójimo Que él me va a ayudar Y yo lo voy a ayudar A él A él o ella Claro Tenemos Tenemos que Asumir esta responsabilidad Y tenemos que Concientizar Claro El tema El tema Que comienza A dar vuelta Con cierto desconocimiento De lo que estamos Nosotros enfrentando Es si volvemos O no volvemos A la cuarentena Claro Si usted tiene Cierta comodidad Podrá decir Sí Que vuelva A la cuarentena Pero en el Perú Hay que recordar Que 11 millones De personas No tienen ahorros Repito 11 millones De personas No tienen ahorros Le metes cuarentena No lo mate el COVID Lo mate el hambre Toño Lo que te dije Al iniciar Mi exposición Ningún Estado Es buen cuidador Menos Cuando te quitan Los derechos fundamentales Nosotros mismos Tenemos Que saber Nuestras limitaciones Y saber Que hay que salir Lo menos posible Hay que salir Solo a trabajar Con los cuidados necesarios Y de ahí Tomar las medidas Inteligentes Para cuidarnos Tenemos que tener Nuestras Tapabocas Tenemos que Tener la ropa especial Tenemos que Tomar todas las medidas De salubridad De bioseguridad Pero eso No te lo va a hacer Un gobierno No te lo va a hacer Un policía Un militar Con un arma En el frente Eso lo tenemos Que hacer nosotros Hay que hacer Cuarentena Inteligente Sostenida Mira lo que te digo Cuarentena Inteligente Sostenida Y de amor Si barrio Le dan un sol Esa persona Está librando El día Entonces no está Usted delirando Ya hemos planteado Al inicio del programa Que la solidaridad Es un arma Que también Tiene que enfrentar Al coronavirus Es la mayor arma Es la mayor arma La solidaridad La solidaridad Y la entrega Al otro Y la entrega Al otro Es la mayor arma Así es Así es Y hay que recordar A Cristo Cristo se entregó Por la humanidad Entonces cada uno De nosotros Inmitemos a Cristo Y entreguemos Por el hermano Que está al costado Así es General Aquí está Está con nosotros De esta manera No vamos a salir Claro Con cuarentenas Con imposiciones Con restricciones Con quitar Los derechos fundamentales De la constitución Eso no Y ya hemos visto Que no ha sido solución Acá tiene que haber Una gran campaña De sensibilización Empezando por el supremo gobierno Así es Todos los medios De comunicación A diario Recordarle a la gente Qué es lo que tiene que hacer Claro Y una ayudadita por ahí Y vamos a ganar Vamos a ganar Porque hemos visto En la semana Discotecas clandestinas Allanadas por la policía Claro Eso El ciudadano Tiene que empezar A denunciar Si yo veo Que uno de mis vecinos Está actuando mal Ahí sí colaborar Con la autoridad Señor En la calle tal En tal dirección Interior Se están reuniendo Más de 10 personas Imagínense pues En medio de este drama Esos fiestones Esas personas de frente Tienen que meter la presa Pero bueno Aquí estamos con Lógicamente Pero esa es Participación ciudadana Así es De todas maneras Pero si el ciudadano Da la espalda Da la espalda Y no le importa Lo que están haciendo A su costado No ayuda Esa indiferencia Está haciendo un gran daño A su sociedad Esa indiferencia Esa no mala Poco racional Ya estamos con mi compañero Con César Fernández General Ya deberíamos Una u otra forma A tomar conocimiento A tomar conocimiento De cómo cuidarse Ante esta enfermedad Pero también Creo que debería de ser Pasando información Buena Información Verificada De fuentes oficiales Y no Informaciones Que circulan mucho En redes sociales Por whatsapp Como esto De comer O hacer gárgaras De sal O estar Consumiendo Algún producto O medicamento Sin ningún tipo De receta Creo que eso También es muy importante En estos tiempos General Efectivamente Es muy importante Que haya una política Y para eso Están los protocolos Del MINSA Y los procedimientos Que se tienen que seguir Que se tienen que seguir En caso de Cuando tú ya Eres infectado O para prevenir Por eso es que Hablábamos con Toño Que tienen que Comprometerse Desde el Estado Nacional Los gobiernos Regionales Y gobiernos locales Para difundir La responsabilidad Y la solidaridad Que debemos tener Nosotros Pero a la vez El gobierno nacional Los gobiernos regionales Y los gobiernos locales Tienen la tarea De la difusión De la difusión Oficial ¿No? Es como Son los protocolos Sencillos Prácticos Y rápidos Para tratar Esta Esta pandemia Que tanto daño Y tantos hogares Se están vistiendo De luz Claro Esto no Es algo Que va a venir Así es Está con nosotros La tuvimos Mirando Desde el 3 de enero Decíamos Está en Asia Así es En febrero decíamos No Está en Europa Ahora está acá Y no estamos cambiando Ojo Yo hago un llamado Empecemos a cambiar Desde nosotros Desde lo que estamos Hablando En estos momentos Porque hay mucha gente Que habla 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 y habla Pero no hace nada Terminó de hablar Quitate el micro Y está haciendo Todo lo contrario De lo que pregonó Claro Y eso no puede ser Y eso hay bastante En el Perú General Y usted se imagina Poder bailar Con una pareja A dos metros O un metro De distancia Creo que eso es Algo Inusual E imposible De hacer Le comento esto Porque Ha autorizado Y el gobierno Que pueden atender Las tragamonedas Las discotecas A partir de agosto Sin embargo En sitios Como las iglesias Donde pueden Como en otros países Imitar muy bien El distanciamiento social Quitando las bancas Y poniendo sías Con cierto Distanciamiento social Para que puedan Asistir las personas A escuchar La palabra de Dios O de cualquier tipo De iglesia No necesariamente La católica No lo han Habilitado O sea Hablen si las discotecas Usted se puede imaginar Una discoteca Donde no vendan licor Y donde la gente Este totalmente Separada una de otra Creo que eso es imposible Y algo inconcebible Las iglesias no Las discotecas si ¿Qué le parece Esta autorización Que ya ha sido aprobada? A mí me parece Una aberración Y lógica Que pueda dar Un gobierno serio Un estado Para combatir Una pandemia Que nos está golpeando Y que sabemos Que no hay todavía Ni cura Ni vacuna Y si va a haber Una vacuna Será para el mes de enero O febrero Así es En el mejor de los casos Que no puedan llegar Al Perú Porque en la cola No estamos Pelveros Así es Entonces Es una Barrabasada Gigante Que el gobierno Pueda decir Siquiera Que funcione Discoteca Que funcione Tragamonera Hay un Calculo Que hay una Presión De los capitalistas De los mercantiles ¿No? Que no están Entendiendo La magnitud La magnitud De esta pandemia La magnitud Letal Que tiene Este virus Y que sabemos Que no hay Una cura Oficial Y no hay Una vacuna Todavía Y por lo menos Hasta el mes De enero Febrero Recién Podríamos Tener Luz En el túnel En el mejor De los casos Claro Pero que Hay ciertas Actividades Ciertas actividades Que no se deben Que no se deben Reanudar Le va a pesar A alguien Va a decir Voy a dejar Sin trabajo A tantas personas Siempre Vamos A terminar Golpeados Pero que seamos Los dedos Ya están Trabajando Bastantes Actividades Pero Usted se imagina Estimado César Con cinco dedos De frente Y con un criterio Más o menos Normal Usted iría A una discoteca O usted iría A una sala De juego Definitivamente No Por eso Entonces acá viene Acá viene El cuidado Inteligente Esa cuarentena Inteligente Que yo pregono Desde hace meses Y a eso Tenemos que llegar Tenemos que cuidarnos Y tenemos que ser Docentes Nosotros Del vecino Del amigo Como te digo Hasta del compañero Que viaja contigo En el metropolitano En el tren eléctrico Nosotros queremos Que el procedente No sea Enceliado La indiferencia Debe desaparecer Claro Y general ¿Por qué No iría A una discoteca? No es simplemente El hecho De que Van a estar Mucha gente Junta Una discoteca Tiene que tener Acústica Por tanto Es un ambiente Totalmente Cerrado No me imagino Una discoteca Al aire libre No me imagino Una discoteca Con puertas Y ventanas abiertas Donde el aire circule Y si recientemente Han exigido A la Organización Mundial de la Salud Que reconozcan Que a través Del esputo El virus Puede quedar Flotando No en el aire Como dijeron Sino Que quede En ese ambiente Cerrado Es lógico Que ahí va a ser Un foco Muy fácil De contraer Este virus En una discoteca Sumado A que si uno Pide un trago El vaso Lo va a coger El que sirve El que lava El que se lo trae Puede pasar Por dos a tres manos Lo que pasa Que hay Actividades Llamemos negocios Que ante esta realidad Es muy poco probable Que puedan accionar Imagínense ingresar A ver una película O un teatro Son lugares cerrados Entonces Evidente que es un sector De producción Es un sector De producción Que preocupa Hay mucha gente Que trabaja de ello Incluso hay artistas Que están enfrentando Una situación Muy dramática Pero es una realidad Que no se puede resolver En esta parte del camino Cuando la enfermedad Está estremeciendo El país Realmente A veces no provoca Ver las noticias Cuando ves a Brasil Las fosas Que se abren Es una de las imágenes Más terroríficas Más espantosas Que hayamos podido ver Esas fosas Que muestran a Brasil Sepultando cadáveres Y ver los cadáveres En el Perú Envueltos Uno tras otro Entonces hay una realidad Realmente muy difícil Y algunos sectores Son golpeados Duramente golpeados Hace un tiempo Hace unos meses Conversaba con El amigo Nuestro amigo Valdo Catone Cuantos miles y miles Se está perdiendo Porque no puede producir En el teatro Marzano Sus espectáculos Y cuantos artistas No pueden desarrollar Sus tareas Entonces Hay un tema delicado No es que nos caiga mal Ese sector de producción Lo que pasa Que es una realidad Que lamentablemente No permite Dinamizar ese sector De la producción General Lógicamente Y por eso Te vuelvo a repetir El Estado No es el mejor Cuidador Ya hemos visto De estos días Y van a dar Disposiciones De locos Sinceramente De locos No estoy contra Ninguna actividad Empresarial Ni comercial Muy por el contrario Soy el que me gusta La participación Del trabajo Pero hay actividades Que no se pueden No se pueden admitir Que se realicen Todavía Hasta que no tengamos Un tratamiento real Y efectivo Y la vacuna Y hay una Y hay una realidad Acá viene Acá viene lo que tenemos Nuevamente Regreso A la solidaridad Y a la A la cuarentena Inteligente Ninguna cuarentena Dada por decreto Supremo Te va a cuidar Tanto Como una cuarentena Que salga De tu propio ser Y transmitirla Al resto de seres Creo yo No sé Qué opinas Bueno yo creo Lo que está planteando Es muy cierto Lo estamos diciendo Desde el inicio del programa Que la gente entienda Que esto no es Un invento Que no es una fantasía Que no es un mito No La muerte está caminando ahí Puede ser dramática La expresión Nos está soplando la nuca No podemos distraernos Y hay que decirle a la gente Que no es broma Que es verdad Necesita la gente Trabajar Junto a esta desgracia De la pandemia Hay una pobreza Que crece De una manera espantosa Escuchas a gente decir Esta era mi profesión Pero ahora está viendo Su maletera Para vender algo Porque necesita comer Hay una pobreza Que crece Entonces se juntan Los dos caminos Que comienzan a fundirse Entonces lo que usted ha planteado Lo hemos planteado En el inicio del programa Tenemos que asumir Que esto es muy peligroso Que no es mentira Que está caminando Con nosotros Que está avisando La espalda Nos está respirando La nuca a la muerte Y tenemos que cuidarnos Y tenemos que cuidar A nuestra familia Y tenemos que cautelar A nuestros amigos Y nuestra palabra Tiene que ser firme Para avisar a ellos Que no se descuiden Y creo que eso Es una tarea Que nos compete a todos Es una tarea maravillosa Diría yo Maravillosa Pero nos compete a todos Sí Así es Nos compete a todos Y por lo menos Tenemos que luchar por ello Y desde esta trinchera Donde estamos En zona de fuego Tenemos que ser infatigables Infatigables Y a veces caer hasta pesados Sí Por los que nos están escuchando Por los que nos siguen en redes Sí Para hacerles entender La solidaridad El autocuidado Así es El respeto al vecino Al amigo Al compañero Es lo que nos va a salvar Así es No hay que quitar las actividades Hay que estar Están las tiendas abiertas Los negocios abiertos Los taxis trabajando Pero ese taxista Tiene que ser responsable Así Terminó un servicio Claro Autolimpiar su carro Andar con su alcohol Para el siguiente pasajero Que suba Él lo está cuidando Claro ¿Me entiendes? Claro que sí Igualmente En los óleos En los servicios públicos Que suban exactamente El número indicado Claro que sí Y si usted está subiendo uno más Yo como ciudadano Decirle al conductor Señor Usted está permitiendo uno más Eso no está bien Así es Así es Claro Claro O si no Yo me bajo Le digo Al sexto me asiento Y anda La pegaré de tonto Una vez Pero estoy sembrando Claro Tenemos que sembrar Y así Si yo soy el veintio Le deben entrar veinte Y yo estuve antes Me bajo Y dejo Que este que quiere subir Sube Pero sale con veinte Claro Cuidar todas las reglas No porque Aguadito Llegas a una tienda Eso es Que hay una persona adentro Quédate fuera Claro salió la persona y entra no es es algo y va a ir trabajando la gente y la maquinaria productiva va a empezar a producir más y van a haber menos enfermos y tenemos que y tenemos que insistir porque es nuestra opción de poder apoyar, escuchar su voz la voz que transmitiremos porque si alguien entra a un centro comercial está bien, se viene la necesidad de ir a un centro comercial pero cuando sale, échese el alcohol cuando ingrese, no desdeña al muchacho que le está midiendo la temperatura y que le está ofreciendo el alcohol igual al retirarse, cuando llegue a su casa hay que cuidarnos, hay que asumir y asumir que esta es una realidad pero no no estar tembloroso no estar cargado y acá hago un llamado a los empresarios que a veces son negreros tienen que estar exactamente la cantidad de gente por metro cuadrado hay un reglamento de seguridad y salud para el trabajo ahora aplicémoslo es otra realidad estamos todos golpeados y perdemos todos acá todos estamos comprometidos ya no gano lo mismo que pena nadie está si alguien dice no es que mi negocio ya no gana lo mismo nadie está bien esta realidad ha golpeado a todos por lo tanto lo esencial lo fundamental en este 2020 que ojalá cerremos dejando atrás esta desgracia es cautelar la salud y cuidar la vida cautelar la salud y cuidar la vida eso es lo esencial cautelar la salud es cuidar nuestra vida y eso deben hacer a los empresarios pongamos ahí problemas en los puertos acaban de informarme llegan lanchas de un destino a otro y bajan en un puerto y contagian a la gente en Chimbote se está viendo mucho eso general desembarco de barcos chinos ha habido Puerto Loma Puerto Chala Puerto Atico entonces porque yo digo si esas lanchas bolicheras que están en una empresa grande que mueven dinero al bajar su gente deberían hacerles una prueba rápida entonces ellos tienen que llevar personal sanitario o sea nos estamos en el Perú nos tenemos que acostumbrar los empresarios a ganar a ganar a ganar a ganar y ir contra la sociedad no queremos invertir en el capital humano entonces que a ese a ese pescador antes de bajar a tierra le paso la prueba rápida invierto no es cara una prueba rápida entonces el empresario va a quedar bien con su sociedad va a quedar bien con su gente y va a tener gente sana esta es una esta es una realidad que ha llevado a cerrar muchos negocios una pena verdad que negocios con nombre ganado como la empresa Soyuz por ejemplo que ha cerrado negocios empresas con nombre ganado han cerrado es una realidad que ha golpeado mucho pero aquí hay que entender que lo fundamental es la vida por eso que incluso algunas actividades que quieren volver y que están retornando de a pocos como el fútbol están todavía en duda señalan una fecha postergan la fecha en septiembre las eliminatorias en octubre las eliminatorias y ahora dicen que de repente en noviembre ahora se habla que de repente en Europa es que esta es una verdad que lo dijo en su momento el señor infantino presidente de la FIFA antes que el espectáculo y el fútbol está la vida antes que cualquier otra situación está la vida y hay que trabajar con inteligencia porque tampoco es cuestión de arrinconar a la gente que no tiene un ahorro que tiene dos niños que tiene boca que dar que alimentar porque entonces vamos a generar que caminen no en paralelos sino fundida la desgracia de la pandemia con la pobreza con la miseria y eso es eso es más grave de eso tenemos que tener mucho cuidado pero si nos empezamos a cuidar solidariamente vamos a ir derrotando a la pobreza también así es porque ahí viene la solidaridad también es el dar es el festejar el dar el sentirse contento el sentirse humilde dándole algo al prójimo que también es bueno dentro de toda esta reactivación porque hay gente que lo tiene mucho y que tiene ahorros también puede volverse solidario con el vecino con los trabajadores las personas que tienen cercanas y explotar menos a la gente que haya igualdad y con nuestro entorno también con el entorno que a veces necesita con gente cercana podemos comenzar porque con los entornos cercanos yo voy a esos empresarios que tienen mucho dinero un pequeño gesto siempre será necesario le preguntan cómo están viviendo a ese entorno cercano los mismos dignatarios que tienen a sus oferes a su seguridad a su mayordomo a todos los que tienen ahí así es así es entonces acá lo que yo llamo es a la solidaridad a decirnos oye todos somos iguales ante la muerte sí señor la muerte que va a llevar sea rico pobre sí en cualquier trato social un pequeño gesto en estos momentos se mueran frente a un enemigo frente a un enemigo donde sí nos puede salvar la solidaridad así es el respeto el amor hacia el prójimo y el amor hacia uno mismo claro pero si no ponemos en práctica esto como te digo esto no va a caminar e inclusive si vemos algo que está fuera de la ley y lo está haciendo un grupo de gente ahí convocar a la autoridad y decirle señor que esto está pasando en tal dirección intervengan ahí claro y no perder y que no pierdan y que no pierdan tiempo con casos tan dramáticos tan tristes y escandalosos de corrupción con altas autoridades que incursionan en esos caminos en medio de tanto drama eso me parece en estos momentos más grave e imperdonable entonces también que haya celeridad porque ese es un pésimo mensaje para la gente a la que se pretende arrinconar sinceramente ahí me pareció una payasada una payasada esa intervención después de tres meses otra payasada la cantidad de policías nos faltan policías para las calles y ya y los juntamos 180 policías 41 fiscal para hacer una payasada sí oye el instituto todo lo tiene los estudios de contraloría ya los tiene el informe de control ya lo tiene sí exactamente entonces la fiscalía tiene que analizar la denuncia de este derecho a contraloría claro que la contraloría en su examen de control en su auditoría ha copiado documentos de los papeles de trabajo no y que la fiscalía también se muestre uniforme y coherente porque a veces vemos que efectivamente a veces parece que la fiscalía no está actuando para ciertos sectores los señores profesionales de la fiscalía claro pero 41 fiscales para una cosa tan sencilla es eso y compró no compró tan que infligió ya que una vez denuncia claro a veces hay celeridad para ciertos casos hay celeridad para ciertos casos en otros casos son un caso sí son doce generales denunciados o sea doce payasadas van a ver después de tres meses entonces ¿dónde estamos? ¿qué es lo que se hizo desde el primer día de la denuncia? eso significa que no se ha hecho nada claro y eso también es un pésimo mensaje eso también es un pésimo mensaje ¿no? estamos en un tiempo donde es un pésimo mensaje pero mira ya no viene del ejecutivo se junte el ejecutivo y la fiscalía claro y no sé la contraloría ¿qué dice a todo esto? claro me gustaría que el contralor se pronuncie y diga ¿qué encontraron en los exámenes que han hecho de auditoría ¿no? y ya están los delitos la procuraduría de la contraloría de Dios que denunciaron de la fiscalía y juntarse los dos claro y junto con los procuradores del ministerio correspondiente hacer la denuncia correspondiente claro pero ¿por qué tanta payasada? ¿por qué tanto despliegue? mucho teatro mucho circo mucho circo y a ese circo va la prensa no sé por qué quién le paga tanto a la prensa para el que preste para esa payasada claro mucho circo y una fiscalía que a veces se le ve muy rápida una celeridad para ciertas personas pero se duerme en otros casos ¿no? aparece lenta entonces creo que también debe demostrar ese mensaje ¿a ti no te causa admiración que se haga un allanamiento después de casi tres meses? claro que sí por eso le digo si tú vas a buscar pruebas indicios de evidencia ¿encontrarás algo? claro ¿depués de tres meses? claro ¿en su casa? muy difícil se le diría de la fiscalía como para para pedir sentencia a un efectivo que mató a un delincuente en Piura lo sentenciaron pero para este caso sin lentitud voto del general y ese es uno así es ya solamente la investigación de la mascarilla del rancho y los otros no han hecho nada así es y volver a ponerlo en la palestra a un ser humano no no comparto con el general lo que haya hecho pero tampoco a un ser humano se puede hacer escárnio cada rato así es general el favor investiga sancionalo y mételo a la cárcel pero con lo que tienes que hacer y ahora todos los procedimientos de acuerdo a la ley del ministerio público y a cualquier investigación es reservada no por prensa en el Perú hace cuatro años hemos empezado a trabajar la justicia periodística ajá no sé si se ha dado cuenta todo primero se ventila periodísticamente y después actúa la fiscalía el problema es que el asunto es que muchas veces la prensa ha jugado un papel importante poniendo en el tapete hechos delictuosos y entonces entra la fiscalía que parece muchas veces también bosteza en algunos temas ya lo pusieron hace tres meses claro porque no se ha actuado yo creo que ese es un insulto a todos nosotros y aparte es un daño moral que se le hace a la sociedad peruana cuando deberíamos estar esa maquinaria periodística yo la utilizaría para sensibilizar en amor y en cuidado a todos los peruanos para no morirnos porque este virus es el enemigo común de todos así iremos en estos tiempos estimado general insistiremos ya lo dijo de repente vamos a caer pesados ojalá no pero esta sencilla tribuna con nuestros seguidores insistiremos en transmitir este pensamiento esta idea es nuestra forma de colaborar para de alguna manera tomar conciencia de esta realidad y contaremos como siempre con el apoyo de la palabra del general Luis Montoya Villanueva general siempre muy grato recibirlo y gracias por su aporte gracias Toñito y quiero agradecer a todos los seguidores para que tomen en cuenta lo que hoy día les hemos dicho y empecemos todos juntos en esta maravillosa cruzada así es esta maravillosa cruzada que si la podemos hacer si es posible y si podemos ganar y vamos a insistir hay que insistir con este humilde aporte un abrazo mi querido general nos estamos comunicando mucha suerte el general Luis Montoya Villanueva en los 8.20 de Radio Libertad estamos transmitiendo para el Perú y el Mundo en directo a través de Facebook con César Fernández en la producción general con Luis Dávila Wilmar Valencia Vladimir Ventura en la producción Carmencita por supuesto siempre tan atenta está Otilia Reyes en maquillaje y en la dirección general de televisión Kevin Cardish vamos a la pausa y luego vendrá un momento para relajarnos para reírnos con el humorista el mejor imitador del Perú Miguel Moreno que viene como invitado a Zona de Fuego hay una prohibición a uno nomás no puede imitar solo a uno puede imitar a todos menos al relator del 4 a ese pausa y volvemos amigos Cedea Motors responde a la exigencia de los nuevos tiempos ofrece vehículos económicos de alta calidad para la gente de hoy nuestras marcas Jilly Bay Brillance Jim Bay JMC y Mahindra son las preferidas las solicitadas van para 7 pasajeros y Solati Hyundai para 17 pasajeros máxima comodidad para disfrutar su viaje los camiones Hyundai solo frenan para seguir cargando nuestro poderoso tractor Hyundai X100 un ejemplo de absoluto poder visítenos en avenida Nicolás Arriola 251 La Victoria teléfonos 472-8617 472-8688 nuestro taller nuestro taller en Girón Horacio Horacio Cachay Díaz 365 La Victoria teléfono 225-7838 y 225-2542 motorice sus sueños y haga realidad su vehículo propio con la seguridad experiencia y prestigio de Cedea Motors celebremos la vida plenamente aprovechando las maravillas y aceptando la adversidad un camino intenso pero con un final en esos momentos inevitables estará contigo una mano amiga una organización humana y sensible funeraria Benavides 55 años acompañando tus sentimientos conducida con experiencia y honradés por un líder solidario Oscar Benavides Magino Girón Aptau 208 La Victoria avenida José Carlos Mariategui 204 AT Girón Domingo Cueto 241 Lince avenida Guardia Chalaca 2078 Bellavista Callao para esos momentos inevitables funeraria la Benavides la más humana la más sensible del país si quiere disfrutar la comida más deliciosa en el mejor ambiente con atención personalizada no lo dude delicias marinas el restaurante que hace feliz al paladar más exigente nuestro ceviche causa de pulpa de cangrejo parihuela y otros permiten que todos digan que deliciosa comida pepe alarcón gerente general les da la bienvenida en la avenida república de colombia 155 san isidro altura de la cuadra 33 de la avenida arequipa restauran delicias marinas que deliciosa comida es imposible es imposible confundir el rumbo del buen sabor ilumine su camino con estrella del norte el encuentro con un ron distinguido refinado y con toda la fuerza de nuestra gente ron estrella del norte para los clásicos y para los de hoy prueba el primer ron agrícola artesanal del perú de la mejor región para el gusto de todos estrella del norte la magia del buen ron estrella del norte incomparable seguimos amigos de zona de fuego estamos en los 820 de radio libertad y por supuesto transmitiendo para el perú y el mundo en directo a través de facebook muchas gracias a ricardo del carmen buenas noches me dice ricardo todo barranco está en sintonía gracias ricardo gracias lenin rodas johnny valdés saludos dice a miguel moreno pasar un momento para reír en tiempos difíciles bendiciones toño vargas unidad oración por el perú y el mundo gracias a mi amigo johnny valdés aquí está también cristian canesillas ah hola toño y zona de fuego buenas noches ya mismo los estoy escuchando por radio libertad lamentablemente lo que hace vizcarra y lo que sucede bueno casos de corrupción dice nuestro amigo y seguimos recibiendo recibiendo los saludos de nuestra gente que siempre se está conectando muchas gracias una gran cantidad de seguidores de amigos que siempre nos están respaldando reina marleni chávez miranda buenas noches estamos igual en méxico dice un abrazo hasta méxico nuestra salud depende de nosotros mi prima berta mazini bertuki mazini buenas noches amigos de zona de fuego saludo gracias a mi prima berta a mi primo manguito dame y usted buenas noches como están amigos aquí estamos en zona de fuego en radio libertad y por supuesto acelerando a todo el país césar fernández por favor donde está césar fernández césar fernández ha salido a prepararse una manzanilla está un poco nervioso con el tema de la pandemia pero aquí estamos en zona de fuego radio libertad como están bien así así como están bien bien un gusto Toño Vargas gracias por la invitación como diría un presidente es un privilegio de verdad felicitarte por tu excelente carrera gracias Toño cuantos años han pasado cuando nos encontrábamos en radio nacional era muy jovencito siempre estaba chequeando voces siempre siempre estaba aprendiendo de lo grande como tú y yo quiero felicitarte por esa estupenda carrera yo digo un gran humorista y el primer imitador del Perú porque tienes unos personajes y con mucha frescura lo estás desarrollando así que no te digo porque eres mi amigo sino porque me da mucho gusto siempre he visto con alegría tu carrera con mucha satisfacción y sobre todo cuando relatas fútbol ¿no? y imitas a ese pata del 4 no feliz Toño por tu palabra ¿cómo estás Miguel? bien feliz por tu palabra por la recepción que he tenido en la radio yo este nada quiero agradecer a Radio Exitosa que me permite estar contigo acá con mis jefes y nada yo he tenido una carrera importante de largo aliento pero tú sabes que la carrera artística es así hay que bregar hay que darle y ahora estoy acá este agradecido porque tú eres uno de mis personajes favoritos lo hago en los shows virtuales que estoy haciendo a través de la plataforma ahora con la nueva forma de trabajar pero me han dicho que al que más te ha complicado imitar es a Gonzalo Núñez no a ti 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 Gonzalo es imitable pero por todo lo que lo que representa Gonzalo es un loco ¿no? tú lo recuerdas con mucho cariño claro cuántos años hemos trabajado estoy con Erick pero uff con Gonzalo cuántos años años ahí aprendí con usted yo los he visto y he crecido como usted yo te acuerdas que iba a Chibolo con mi mamatera a Radio Nacional tomábamos desayuno con Andrés Vélez con Andrés Vélez con Cabañeri con mi amigo con el tanque Aria el tanque Aria ¿no? ahí no pedía tres más ahí pedía tres sándwiches más un saludo para el tanque y nos vamos y nos vamos sí cuántos años de verdad era menor de edad pues ¿no? sí bueno he tenido ya tengo 40 años ya ahorita yo a los 25 te he conocido 15 años 40 a ti decir pues yo tengo dos más que tú pero nada gracias por la invitación acá estoy en libertad una radio que también me ha recibido en un tiempo de mi vida radial porque yo tengo haciendo radio muchos años y bueno ahora vengo y mira las instalaciones tan amplias he estado en un salón que la verdad que hermoso lugar esa es la oficina del director ah caramba así es has visto los jardines en la radio todos en perfecto estado y Carmencita que está brindándote una atención de primera apenas el tren me dijo una manzanilla un anís un café le dije ah no aquí se mueve la gente así eso es una atención y qué lindo que no se haya perdido en una radio tan tradicional como libertad esa forma de recibir a sus invitados claro qué bueno algunos proyectos ahora se vienen se vienen los proyectos con miel sí estoy presentando un show virtual llamado toque de risa está basado bueno el 40% del show es sobre las acciones gubernamentales en cuanto a la pandemia en realidad yo le con mucho tino y criterio hago la invitación del presidente Vizcarra tú sabes que en estos momentos la gente necesita reír y lo hago con mucho respeto claro y qué está planteando presidente primero déjeme saludar a todo el país y obviamente con la tranquilidad que me caracteriza necesitamos continuar con el esfuerzo de todos para obviamente combatir esta pandemia y más adelante cantar todos libres somos libres y obviamente con el esfuerzo de todos porque haciendo nuestro mayor esfuerzo generamos un esfuerzo colectivo y el esfuerzo colectivo nos caracteriza como país y obviamente en el extranjero verán nuestro esfuerzo mayor y este esfuerzo mayor será un esfuerzo nacional así que con el esfuerzo de todos necesitamos continuar para obviamente darle batalla a COVID ¿está contento con el nuevo premier? bueno el señor Cateteriano obviamente con el esfuerzo de todos hemos elegido una persona dialogante una persona que obviamente se entienda con toda la bancada y ya se ha reunido con el FREPAP se ha reunido con lo que queda de LAPRA Fuerza Popular en todos los partidos para juntos construir un país solidario pero Toño lavándose la mano como yo lo hago cada vez que meto la pata la mascarilla y distanciamiento así que continuamos presidente ¿no le ha pedido alguna vez consejos a PPK? porque bueno él está con prisión domiciliaria pero ha estado muy cerca su edad la veteranía algún buen consejo más allá de su desgracia le tiene que haber dado ¿no? bueno el presidente pero Pablo que me llevó a la plancha presidencial me dio como su vicepresidente primero escogió a Mechita y dijo acá falta barrio y me llamó me dijo acá falta provincia como que bueno y me llamó agradecido con él a pesar que tengo ahora su asignatura que la asumí con mucha responsabilidad obviamente que él pero parece que está llamando PPK creo que Buenas noches estoy aquí en zona de fuego y soy perdón mira Toño este nombre me trae muchos recuerdos cuando yo daba fuego pero ahora ni chispita mariposa pero voy a postular ¿cuál es la cámara? esta cualquiera cualquiera de las tres cámaras ¿cuál funciona? eso me dice eso me dice mi esposa voy a postular en el 2020 ¿20 cuánto? porque estoy viril y estoy fuerte ¿usted va va a terminar en prisión domiciliaria o? no me dice que lo para llamando el el chino también y ha gritado como el chino soy inocente y le digo soy en mi casa esta semana Toño me reúno con la CIA pero no la central de inteligencia americana sino la CIA de ruedas que me está esperando y ahora si me voy porque tengo que ver mi novela los 10 mandamientos hay una crítica de no sé si parece que Aldo Mariategui quiere hacer una crítica me parece al presidente a ver si está llamando Aldito adelante que tal como está Toño la verdad que muy enojado la situación es muy complicada en el país bienvenido un saludo a la caviar lo que está pasando la izquierda seguramente está metida en esto Toño la izquierda siempre es pusilánime abyecta impresentable totalmente nociva yo la verdad que al presidente yo le recuerdo algo está gobernando con la izquierda y la izquierda recuerda Toño que hasta para Dios se le quieren malas porque cuando Jesús muere sube y se sienta a la diestra de Dios hasta para Dios se le quieren nociva totalmente nociva así que bueno el gobierno está haciendo malas cosas en mi cara va a tener que responder por todo lo que está pasando la verdad que yo no soy en el negativo pero la cosa está muy fea la cosa está muy horrible la izquierda la izquierda está tumbándose al gobierno a mi la única izquierda que me gusta es la de trauco y las orejas nada más bueno creo que ha llegado el momento de los deportes y adelante Gonzalo Ñúñez que tal como está Toño Vargas increíble ya llegó el comandante Mario Salas ya está en Lima entrenando con el primer equipo obviamente Mario Salas el chileno sabe su negocio ha venido y ya está entrenando con Patricio Rubio Toño Vargas que ya ya probó su ceviche y me iba junto que bueno pero narra tu partido tú hiciste un trabajo espectacular después de la Copa América bueno y la narración que es a ustedes el Toño no Ñoño Vargas Ñoño muchas gracias amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de América Televisión el más completo equipo técnico produce su señal en el estadio monumental del barrio de Amayorazgo a Tevitante Lima capital del Perú América del Sur hemisferio occidental planeta tierra sistema solar vía láctea la galaxia el universo que Dios rige aquí estamos con la anuencia del señor Jorge Gripa y el permiso por supuesto del señor de los dueños aquí estamos América Televisión llevando todas las incidencias de este partido cuidado cuidado que viene Colombia Rodamel Falcó para Colombia para otra oportunidad saque libre de puerta para la selección peruana no te pierdas este lunes Charito y el platanazo se encontrarán al fondo inicios cuidado se viene Perú ahí lo toma Cristian Cueva pelota para para la guerrera gol gol peruano acéptalo se lo canta mi patria a los 33 millones de peruanos y 50 mil venezolanos que están en nuestro país acéptalo Colombia Perú es más gol se lo canta mi patria está bueno lo he hablado está bueno o sea que si me enfermo ya tranquilo tranquilo para pero te faltó el siempre Coca-Cola creo que Grimpa lo está llamando creo que Grimpa lo está llamando Grimpa ya lo está llamando ya fue ya exigente Toño ya tiene el desplazo bueno César está que se que se divierte alguna inquietud César algo que que te llame la atención no felicitarte porque a pesar de los tiempos sigues haciendo humor que es muy difícil es difícil sacar una sonrisa en tiempos normales más difícil va a ser ahora sacar una sonrisa en forma virtual no crees Miguel si claro es difícil hay que manejar el humor siempre como digo es un don que Dios me ha dado la imitación pero lo manejo con mucha con mucha sensibilidad porque los tiempos son muy fuertes muy intensos la gente está muy sensible así que hay que ponerse siempre en el lado del otro en la vereda del frente ser empáticos y reinventarse porque todos los artistas se han venido reinventando y de una u otra forma tienen que saber sobrellevar esta crisis para no solamente subsistir económicamente sino mantenerse también porque es difícil en el caso de tu carrera mantenerse no estando en actividad yo tengo una carrera larga como Toño me dice 15, 20 años me dedico a imitar y ahora estamos haciendo show virtual yo me paro frente a una cámara y tengo que imitar y no tengo aplausos y el artista viene del aplauso así que he grabado aplausos para que de vez en cuando me sueltan los aplausos pero bueno no hay otra hay que darle claro tú empezaste también imitando al maestro Roberto Segarra quien saludo tremendo relator una gran institución don Roberto Segarra un abrazo a la distancia a Lucho Trisano y no solamente narraba a Roberto sino que hacías todo el operativo conmigo con Roberto y hasta la locución comercial Roberto señores y señores amigos de la rotativa deportiva yo loco que dice porque Trisano es mejor que Trisano en su penal y la calidad que Trisano es mejor y es nuestra y me acuerdo que comencé imitando a él y a Lucho Trisano cuando Lucho era médica era imagen o en todo caso conductor de él claro nosotros hemos estado en Francia con Lucho Lucho con Maraví y Edi Fleño toda esa gente era de América si y Lucho decía que tal como estamos a la alianza les parece la nota de Miguel Ángel Arrué que visitó Matute y la verdad notable a propósito solamente un abrazo para Lucho Trisano mi mirada personaje deportivo y realmente notable la nota ese ahí está saludos para Luchito muy gestual claro claro y te gustó mucho lo de Gonzalo a ti siempre Gonzalo a Eric si no lo has imitado no a Eric ayer hablé con él estaba hablando con Eric porque estoy promocionando mi show y le digo ayúdame pues no Miguelito que tal creo que Eric tiene una ahora agarró más protagonismo cuando Gonzalo sale de América pero estoy buscando nuevas imitaciones ahora creo que lo voy a hacer a Diego Rebagliati que me parece un personaje a Diego así o Pedro García que también esta semana tengo que hacer nuevos personajes y nada ahí pero le estoy dando al presidente porque el presidente está de moda todos los presidentes has invitado a la García PPK yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargadas y soñé que en otro estado mal y sonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una ciencia una ficción y que todo bien mayor es pequeño y que la vida es un sueño y que los sueños sueños son hasta hecho en memoria en memoria y bueno hecho ollanta pero hecho de todo ahora congresistas también el año pasado saqué la invitación del escano ajá el escano me parece increíble estar en esta rata esa está buena y bueno Toño la verdad que las bancadas políticas dejan mucho que desear ahora están al chavetazo y a mi me han sacado del congreso de la república solamente por un whatsapp como es posible Toño que por whatsapp te hará mi amiga a quien le pregunte oye duermes con ropita o sin ropita y es una pregunta pues muy muy normalita o sea no hay nada de carga sexual necesitan tú quien no le preguntas a tu amiga oye ya estás durmiendo con tu peluche o sin peluche entonces una situación difícil sino que la bancada aprofugimorista pues tú sabes que siempre se unían para derrotarme pero yo a cabezazos me he defendido en el congreso éramos amigos esa que buena hay gente muy buena la invitación ¿no? está buena la invitación la has hecho muy bien te felicito gracias y hay gente que te está saludando Michael Cox Seminario dice que buena Rafael Guillermo Guzmán King Michael está enviándote saludos mi amigo Rafael Guillermo a la playa Arica ahí se están escuchando aquí está que buena bendiciones dice Michael felicitaciones a Miguel un trome en las imitaciones tú mira crees que estoy inventando felicitaciones un trome en las imitaciones mucha gente ¿cómo lo veo? no eso tiene eso el productor no más Hugo Mendoza excelente programa está saludando la presencia del general la presencia de Miguel Moreno en fin y hay mucha gente Cristian Canesillas Lenin Rodas Johnny Valdés Ricardo del Carmen así que hay mucha gente que nos está acompañando y enviándote saludos imitar implica también un trabajo un trabajo de cuerdas vocales tienes que cuidar mucho porque es decir no utilizar tu voz golpea golpea más las cuerdas vocales tú tienes te cuidas tienes algún cuidado especial ahí estamos ahí estamos claro ahí estamos aquí está aquí está la gente bueno sí en realidad eso también es desgaste creo que en la mañana tengo mejor digamos color de voz porque comienzo el día tú sabes que la garganta tiene un reposo tú tienes dejamos más predisposición en la mañana claro porque ya vengo de grabar ahora en la radio claro o hacer programa en la radio en la mañana también grabo algunos comerciales este contenido para empresas que me piden y este y bueno yo te digo esto porque yo prefiero la tarde tú me dices que es que tú vienes descansado yo en la mañana tengo más actividad pero claro pero bueno tengo una garganta gracias a Dios y eso no es una sobera y prodigiosa me permite hacer cualquier tipo y esto lo digo porque puedo hacer un Homero Simpson ahí está Homero Homero hola que tal te saluda Homero aquí estoy en Radio Libertad junto a Toño Vargas y su amigo César ahora saliendo del programa a los dos les voy a invitar cerveza ay que weirdo cuánto tiempo te toma preparar a la voz y después la caracterización del personaje son dos cosas distintas supongo que la voz debe ser lo primero que trabajas obviamente la voz es lo primero bueno hay imitaciones que salen más rápido la de Toño si me demoró bastante porque Toño tenía una singular forma el vibrato lo tiene muy intenso cuando narra yo imito al narrador la gente cree que cuando yo hablo es todo un universo de gestos y no yo no hablo con un universo de gestos si tú dices amigos de la televisión deportiva no tengo nada amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de América claro es que la eliminación es exageración no 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 tú lo haces muy bien ni siquiera exageras lo haces muy bien amigos de la televisión deportiva de la patria amigos de la televisión deportiva de la patria pero él es muy a ver tiene mucha ubicación Toño cuando narra un me acuerdo del mundial de Francia y hacías este claro yo ahí comencé a invitarte pero hacías la referencia por donde entraba la gente el agua al costado del estadio hago mi tarea claro su tarea por eso creo que se mantiene tantos años en la narración deportiva ¿cuántos años don Toño? uy en relato yo vine a Lima a los 17 años tengo 55 y no paro entre radio y televisión entré al 4 en el 94 hasta ahora ¿no? o sea el 90 entré a global estuve 4 años hasta el 94 que entré a 4 y bueno pero a mí yo siempre te he visto con tu grabador incluso antes cuando eran las famosas grabadoras y te he visto paseándote con tu grabadora un profesional no es que voy a imitar sino que trabajas tu personal tengo que sacar la voz igual yo soy feliz cuando saco la voz igual ahí en los shows porque la gente va a ver el show y dice igualito cuando dice igualito para mí es una es una alegría y dice acá está el pago de mi trabajo ¿no? claro este ¿y cuál crees tú que al público le gusta más? el que más te ha pedido cuando has tenido público no, no en los shows hago bueno ahora yo hago casi todos los narradores ¿no? la gente me dice hay gente que le gusta Gonzalo Núñez yo hago hasta Eddie Fleisman ¿no? este hago a Jorge Kiefer todos los regadores el tanque aria Jorge Kiefer Jorge Kiefer damas y caballeros han ido a todo el país se viene universitario y la va a tocar Joder viene Quintero no te lo puedo creer Ramón hay un chico nuevo bueno no nuevo pero Gino es la voz que un poco Gino Bonatti ya se juegan los primeros 45 minutos de esta historia hemos visto reformes aquí se viene cuidado lo digo agárrense tiene tiene un timbre especial Gino claro ya se forman las parejas y no para bailar no este y bueno ahí ya estamos claro y la de Federico la hice en América y hasta ahora tiene más de 2 millones de reproducciones en ese video pero cuando era flaco en la radio en la radio me permite Toño tú sabes en la radio me permite hacer Iván Márquez Nicolás Luca hecho Guido Lombardi claro yo me acuerdo que imitaba hasta este señor que trabajaba en Canal 2 Obed Matías te acuerdas un conductor de un programa que detectaba productos falsos y ahí también lo imité hecho todo Marco Antonio el vendedor oiga su amigo Marco Antonio vengase rápidamente la gente sigue aquí estamos en la feria y en su celular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 la gente sigue llegando donde estamos ubicados en el Pasamayo bajando el Serpenti la gente sigue en un lugar familiar realmente nos quedamos 3, 4, 5, 7 años nos quedamos la gente sigue llegando el papá la mamá el tío la tía la marco Antonio la feria la feria vamos a relatar juntos un partido tú narras yo te hago los comerciales bueno ahí estamos chambiando ahí no se olviden este Toño este 25 estoy haciendo un show virtual toque de risa con el presidente y los demás personajes que la gente conoce mi trabajo estamos puedo dar el número no a toda toda la publicidad que quieras 988-3338-567 es el número repite repite 988-3338-567 para ingresos al show de Miguel Moreno y Eva y yo Eva y yo y yo yo tenía yo tenía yo tenía yo tenía yo tenía la suerte de verlo a Iván Márquez claro en Panamericana claro llegaba con su papelito su camina claro y esta noche 24 horas también viene pero tenía una voz Dios mío y hasta no es una voz emblemática a don Humberto le tomaron creo un poco de tiempo se tomaron para don Humberto también el coño también es imitador sí sí no me pida o sea que que te lo digo lo saludo Humberto Partido de Borosite y para dar algunas noticias en realidad la garganta tiene que quebrarse para que salga la voz y justamente con este jugador de fútbol estable vete no un bello Martín de Borosite una voz más también muy especial sí sí a mí me gustaba de joven también imitar pero ya cuando llegué a hacer este radio dije no yo voy a a Luchi Sosky pero pero imitar es toda una tarea sí y tienes que cuidar mucho la garganta sí claro porque cuando uno utiliza su referencia de voz la desgasta menos cuando estás utilizando la garganta tratando de llegar a la referencia ajena y tú te cuidas tienes que cuidarla las cuerdas vocales son especiales claro claro hola que tal te saluda Tongo es alto Tongo Tongo tengo una pituca que me quiere mucho que tal amigo le saluda a Guido entonces hay una diferencia claro y ese juego la cuerdas claro claro te quiero yo no entonces mira parece que habéis visto un lindo canario todos tienen y eso tenemos los imitadores y alguna mujer bueno en la radio hago un amitimóico que es un amitimóico no piensas es un personaje que la gente quiere bastante contenta de estar aquí en zona de fuego me he comprado un vestido carísimo para vivir en este programa sé de la calidad de conductores que tiene y de verdad los quiero mucho y cuando quiera podemos jugar pelota me miró raro lo emocionaste gracias Toño un gusto Miguel bueno saludos para mi esposa que me está viendo y mis hijitas que me están viendo ahí en el en el facebook de zona de fuego felicitaciones también por tu linda linda familia y por una esposa que siempre dices no está a tu lado y ahora está conmigo y te pone serio desde que vinieron las venezolanas ahora está conmigo gracias un besito para mi hija Luciana y Lucero claro y reitera la invitación a la gente y cuéntale que ofreces en el espectáculo bueno vamos a venderlo bueno estamos haciendo un show virtual este 25 sábado 25 toque de risa es un show para toda la familia hacemos todos los personajes queridos y no queridos como Filio Bater y otros y este nada ingresen al 983338567 compren sus ingresos y bueno nada con esta aplicación van a poder disfrutar de un show de pura imitación con el presidente Vizcarra como anfitrión en el 983338567 o si no mi página Miguel Moreno el inimitable ahí en facebook el inimitable y mi amigo Filio Bater que te has olvidado de mi amigo Filio Bater así de simple señores Vizcarra miente miente que algo queda es un incapaz así de simple ayer me llamó un hombre que es amigo de su amigo y me dijo que él está respetido así de simple Kike Bravo vamos con las efemérides lo digo con total modestia soy realmente modesto se me nota o no o no ah bueno muy bien hasta yo me odio está bien palmas para Miguel Moreno gracias Miguel de verdad un gusto a ti Toño tú sabes que he venido porque yo soy bueno te considero mucho te quiero te aprecio te admiro y te respeto y bueno ha sido un gusto estar aquí es la primera vez que veo una radio después de estar en exitosa así que porque porque creo que los amigos estaban para eso para verse en los momentos especiales y ese es un momento especial para mi no haces humor una tarea muy difícil alguien dijo el cerebro tiene que chambear duro para hacer humor así que es una expresión de buena inteligencia gracias Toño tú lo haces bien gracias no es un humor a ver qué hago y se acabó si no lo trabajas gracias Toño y no te he visto nunca llegar a denigrar a la ofensa en tu trabajo y eso lo digo de verdad de todo corazón porque a los profesionales hay que respaldarlos y hacer humor no es fácil gracias y tú haces un buen humor lo haces con calidad lo haces con nivel así que yo te aliento te deseo lo mejor y cuenta con nosotros en esta humilde tribuna para que puedas anunciar cuando quieras tus eventos tus espectáculos y decirle a la gente que seguir a Miguel Moreno y seguir a uno de los más calificados humoristas del Perú insisto el primer imitador además en total proceso de desarrollo porque tiene para rato y para seguir ofreciéndonos muchos personajes nuestro gran amigo Miguel Moreno Armas hemos disfrutado y creo que ustedes también gracias Miguel una vez más gracias Antonio lo queremos encontrar gracias al chico el sonidista que también a Kevin Carvis es un ingeniero por favor el ingeniero de sonido con posgrado en Harvard ah caramba si si no no está de paso un tiempo nomás luego vuelve a cerrar su carrera listo gracias Kevin gracias Kevin una pausa amigos y retornamos para la parte final de Zona de Fuego CDA Motors responde a la exigencia de los nuevos tiempos ofrece vehículos económicos de alta calidad para la gente de hoy nuestras marcas Jilly Bay Brillance Jim Bay JMC y Mahindra son las preferidas las solicitadas van para 7 pasajeros y Solati Hyundai para 17 pasajeros máxima comodidad para disfrutar su viaje los camiones Hyundai solo frenan para seguir cargando nuestro poderoso tractor Hyundai X100 un ejemplo de absoluto poder visítenos en avenida Nicolás Arriola 251 La Victoria teléfonos 472-8617 472-8688 nuestro taller en Girón Horacio Cachay Díaz 365 La Victoria teléfono 225-7838 y 225-2542 motorice sus sueños y haga realidad su vehículo propio con la seguridad experiencia y prestigio de CDA Motors Celebremos la vida plenamente aprovechando las maravillas y aceptando la adversidad un camino intenso pero con un final en esos momentos inevitables estará contigo una mano amiga una organización humana y sensible funeraria Benavides 55 años acompañando tus sentimientos conducida con experiencia y honradez por un líder solidario Oscar Benavides les imagino Girón Aptau 208 La Victoria Avenida José Carlos Mariategui 204 Ate Girón Domingo Cueto 241 Lince Avenida Guardia Chalaca 2078 Bellavista Callao para esos momentos inevitables funeraria Benavides la más humana la más sensible del país Si quiere disfrutar la comida más deliciosa en el mejor ambiente con atención personalizada no lo dude delicias marinas el restaurante que hace feliz al paladar más exigente nuestro ceviche causa de pulpa de cangrejo parihuela y otros permiten que todos digan que deliciosa comida Pepe Alarcón gerente general les da la bienvenida en la avenida república de colombia 155 San Isidro altura de la cuadra 33 de la avenida Arequipa restauran delicias marinas que deliciosa comida es imposible confundir el rumbo del buen sabor ilumine su camino con Estrella del Norte el encuentro con un ron distinguido refinado y con toda la fuerza de nuestra gente ron Estrella del Norte para los clásicos y para los de hoy prueba el primer ron agrícola artesanal del Perú de la mejor región para el gusto de todos Estrella del Norte la magia del buen ron Estrella del Norte Incomparable Aquí estamos amigos espero que hayan pasado un momento agradable con el gran Miguel Moreno nuestro equipo de producción ya está por supuesto activando con César Fernández con Luis Dávila Wilmar Valencia con Vladimir Ventura en fin todo nuestro equipo preparando zona de fuego deportes para el viernes a partir de las siete de la noche con Neto Cabañeri vamos a aprovechar para saludar y reiterar saludos también David CG nos envía su saludo nos podría enviar un saludo bueno un saludo para David CG un abrazo David y de verdad gracias por seguir zona de fuego saludos para David CG que está en sintonía Pedro Calamaro excelente programa como siempre bendiciones el amigo y colega Humberto Romero verano que vaya todos los días al programa Humberto Romero dice saludos de guacho un abrazo al paisano excelente dice Humberto Romero un abrazo Humberto gracias por acompañarnos Jaime Guamán Avilar se ríe Toño cuidado con el serrucho cuidado con el serrucho va a negociar directamente con el canal tremendo tremendo imitador Miguel Moreno así que hemos tenido el gusto de tenerlo en el programa Luis Montoya Marcilla dice comparte la opinión del general lo que se ve ahora es mucha falta de empatía falta de disciplina falta de líderes y aprender primero a convivir con el prójimo empresas grandes que se declaran en quiebra para no pagar a sus colaboradores para cambiar de razón social eso no es empatía con el prójimo dice Luis Montoya Marcilla Cristian Arce saludos grande Toño gracias grande Cristian un abrazo gracias por tu respaldo María Elena Marcilla bendiciones nos dice María Elena Marcilla Boyer muchas gracias María Elena totalmente objetivo dice María Elena Rina Marleni Chávez Miranda buenas noches estamos igual en México nuestra salud depende de nosotros mismos si me cuido también cuido a mi familia y a los demás seamos responsables de nosotros depende la reactivación de la economía aprendamos a convivir con el virus si nos cuidamos lo vencemos y estaremos a salvo Luis Montoya María Marcilla también nos está enviando saludos nos dice buenas noches mi prima Bertucci o Bertucci Massini Berta Massini con mi primo Manguito Dávila que están en sintonía buenas noches amigos de Zona de Fuego muchas gracias a nuestros seguidores a toda la gente que nos acompaña mi amiga Canela y Luardo por supuesto en Sydney en Australia está conectada siempre siempre enlazada a Zona de Fuego a los 820 Radio Libertad gracias a mi prima Carmen a mi amiga mi hermana Carmen a Luardo que nos está escuchando en Sydney Australia Raíta Alonso Valencia Ceballos recibe un cordial saludo de parte de la familia Ceballos de Nueva Esperanza esperamos reunirnos pronto así tiene que ser Raíta un saludo para la nera la hito la coca en fin para mi primo Polo un abrazo para mi amigo para el señor Polo mi amigo Hipólito que siempre está en sintonía esposo de nuestra amiga se le conoce como la negrita así que un abrazo para Raíta Alonso para tu hermano Diosi para toda la gente por supuesto de Villa María de Villa El Salvador que nos están sintonizando Raíta Alonso Valencia Ceballos entonces con toda la familia Luciano Siriaco Campos saludos un amigo humorista dice Luciano Raíta Alonso vuelve dice excelente humorista de calidad 100% a nuestro amigo Miguel Moreno Rafael Guillermo Guzmán se mata de risa Rafito toda la playa rica está riendo que buena ahí está Rafael mira dice Rafito está que se esterniándose de risa Luis Unoc Rivera excelente Guillermo Briones ahí está el amigo y colega un abrazo para Guillermo Briones Noriega excelente dice Miguel Toño César éxitos hermanos así que un abrazo para nuestro hermano Guillermo Briones ahí está un gusto también por Radio Libertad Rafael Guillermo Guzmán King el mejor magazine de las redes sociales de lejos Zona de Fuego el mejor gracias hermanos por ese contundente respaldo muchas gracias por tu aliento Germán Carlos Medina Guarnizo saludo desde Suyana estamos en el sólido norte César con Germán Carlos Medina Guarnizo pronto cuando pase esto estaremos corriendo el norte un excelente programa muchas bendiciones bendiciones hermanos bendiciones para Germán Carlos Medina el doctor Jorge Ernesto García Ruiz nuestro amigo buen programa del magazine de hoy con muy buen humor y la presencia de un gran imitador felicidades Toño dice muchas gracias por ese contundente saludo gracias a nuestro amigo el doctor Jorge Ernesto García Ruiz que siempre nos acompaña a nuestro amigo Sebastián del Castillo gracias Sebastián excelente programa un saludo a Roland Mesa y a Toño acéptalo un abrazo a Sebastián del Castillo Michael Cox Seminario excelente programa Toñito dice Michael Cox Seminario gracias Michael Luis Unoc Rivera un saludo a Antonio buen programa gracias Luis Unoc a vuestro encima el saludo a mi compañero César a Kevin Carr en fin a todo el equipo de producción de Zona de Fuego y siempre por cortesía de Cedea Motors el automóvil que tú sueñas tu Jilly por ejemplo tu camioneta Magindra tu camión Hyundai que solo frena para seguir cargando sensacional Cedea Motors te brinda todas las facilidades para hacer realidad tu sueño del vehículo propio Cedea Motors para Funeraria Benavides disfrutemos la vida hay tiempo para hacerlo pero tiene un final hay duras pruebas en esos momentos difíciles Funeraria Benavides la más humana la más sensible del país Funeraria Benavides atendido por un líder solidario Oscar Benavides imagino Funeraria Benavides bueno César parece que vuelve Titanic ¿ah? así es impresionante la película yo disfruté mucho la película de Jeff Cameron con Leonardo DiCaprio protagonista y Kate Whistler ¿no? así claro en el 97 esas son las anteriores que bueno había varias ¿no? pero digamos la que ganó tantos Oscar y fue la del 97 la de Jeff Cameron me parece que quieren hacer otra vez una película Titanic no sé en base a la de Jeff Cameron me imagino muy aparte que la noticia que han reconstruido han reconstruido no han construido un nuevo Titanic un nuevo sí hicieron un nuevo Titanic para recordar el centenario una cosa de esas y quieren que sea la misma trayectoria y la misma bueno el puerto de Southampton así es creo que fue 1912 no sé ahí pero fue 1912 cuando salió ese enorme barco ¿no? ese Titanic impresionante que decía que nadie lo podía destruir hasta que se chocó con el iceberg y bueno ya sabemos la historia de esa desgracia que ya pasó que ya pasó tantos años tantos años pero han habido tantas versiones de la película Titanic pero la que fue más espectacular y ganó más de 11 Oscar si no me imagino la película de James Cameron y estarían anunciando el retorno de otra producción de Titanic en fin seguramente que se está animando no ha ido mal cuando han presentado ¿no? estas versiones no le fue mal tampoco a Rambo ¿no? así que ¿por qué no Titanic? que es una historia que se ha recreado de distintas maneras ¿no? en esta oportunidad Cameron recreó la historia de amor de ¿cómo se llamaba? Jack ¿no? Jack y este bueno se me olvide además Toño para nosotros y Ross y Ross y para nosotros que ya tenemos ciertos años nos parece que fue ayer ¿no? o sea tantas veces le hemos visto en televisión repetidas en repetidas ocasiones nos parece que fue ayer son 23 años que han transcurrido de la emisión de la película con nuestro amigo El Gordo Vélez nos fuimos a ver al cine este cine que está en Arequipa cerca del canal 5 el cine Roma ¿no? el Roma el cine Roma ¿no? ahí fuimos a ver Titanic y por esos días nos visitaba un cantante argentino de repente ustedes lo recuerdan que es un amigo nosotros tenemos amistad con Fernando de Madariaga y recuerdo que cerca al cine estaba una famosa pollería y y hacía parrillas era las parriadas el parque pollos y parriadas el parque probablemente una de las más calificadas de estos años en la gran capital y Fernando nos visitó y claro cuando yo estuve en Buenos Aires Fernando me atendió nos fuimos allá y cuando vino lo llevamos a parriadas el parque y ahí estuvimos departiendo ¿me acuerdo? porque por esos años llegó y estuvo la gran película de James Cameron ¿no? bueno y por estos tiempos amigos ya para cerrar estamos con la gran expectativa de la famosa vacuna ¿no? ¿cuál está más cerca César? ¿cuál avisa? ¿cuál podría? porque está la de laboratorio moderna Estados Unidos están los rusos así es está la universidad de Oxford que parecerá algún signo de que podría llegar cuando tuvimos la presencia o enlace telefónico con el doctor Ciro Maguiña un saludo estoy conversando con mi primo la vez pasada me envió te dije una foto de mi papá muy joven mi padre en esa foto en el caijón de los conchucos así que un abrazo para mi primo para el doctor Ciro Maguiña bueno te decía que en esa ocasión el doctor Maguiña nos comentaba que para él los que tienen más adelanto son los de Estados Unidos Estados Unidos así es moderna parece entonces así es así es trangus a tapabocas ya no claro así aunque los ingleses son los que pareciera que están a la vanguardia después ellos mismos se les dicen así es así que la cosa hay que esperar no es tan fácil por lo tanto no perdamos el dominio del control sanitario vamos a saludar a otro país hermano ahora no sé si ya estamos Kevin podemos saludar a Ecuador y lo vamos a hacer con el ruiseñor norteño quien no ha escuchado bueno una de las más grandes voces que ha dado Ecuador es Julio Jaramillo yo recuerdo haber estado en el Hotel Loro Verde en Guayaquil y leí un periódico y ese periódico decía solamente el campeonato del Barcelona de Guayaquil llevó tanta gente a los funerales de un grande como Julio Jaramillo Jaramillo se fue joven repito es el más grande artista que ha dado luz Ecuador que ha dado a luz se fue joven Julio Jaramillo incluso estuvo casado con una peruana con Ana Belva también ya fallecida así que bolerista también saludamos al pueblo hermano ecuatoriano que enfrenta también esta dura prueba y lo hacemos recordando la voz de un grande del continente de Julio Jaramillo joven pleno y con toda su espectacular voz aquí en Zona de Fuego saludos Ecuador Zona de Fuego Solamente Dios, que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo va. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre, casi la olvido por pensar en ti. Y mira ingrata como terminaron todos los sueños de mi vida. Yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso, nunca maldice lo que ayer empezó. Más cuando en brazos de otro ser dichoso caigas rendida de placer y amor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Espectacular el acompañamiento del gran Julio Jaramillo y con él extendemos saludos a la hermana República del Ecuador. Sigue saludándonos, acompañándonos nuestra amiga Carmen Ailuardo desde Sidney. Felicitaciones Toñito César. Te envía saludos César desde Sidney, Australia. Saludos para Carmencita Ailuardo. Ya estamos invitados. Va a pasar esto, estoy seguro que estaremos por allá, Carmen, visitándote por Sidney. El doctor Jorge Ernesto García Ruiz nos dice en Petit Tuar. Sí, en Petit Tuar se estaba a Cuela Parriaz, el parque, por ahí al costadito nomás prácticamente el Cine Roma. Nos recuerda siempre atento al programa. Gracias al doctor, a nuestro amigo, el doctor Jorge Ernesto García Ruiz. Nuestro amigo y compañero Ernesto Cabañeri Mónago. Grande, zona de fuego. Gracias Neto, muchas gracias por acompañarnos. Javier Tribeño, el amigo y colega. Saludos Toño, buen programa. Gracias. ¿Cuántos años? Nosotros estuvimos con Javier en Deportegrama, con Lisman Gallo. Claro, con Gallito. Claro, un abrazo para Javier Tribeño. Gracias por estar con nosotros Javier. Luis Unoc Rivera, un saludo Don Toño, buen programa. A Michael Cox Seminario, excelente programa. Muchas gracias a Germán Carlos Medina Guarnizo, un excelente programa. Muchas bendiciones. Bendiciones Germán, muchas gracias por tu compañía. Saludos desde Suyana. Estamos también con Luis Unoc. En fin, gracias a todos los amigos. Hugo Mendoza García, excelente humorista. Mi más afectuoso saludos a Miguel Moreno. La gente lo quiere. Así es, acá también Toño, Rafael Guillermo Guzmán. Dice que el viernes también estará atento con Zona de Fuego Deportes. Claro. Hipólito Ramírez Salcedo. Ah, mi amigo Hipólito. Hola Toño, recibe un saludo afectuoso de tu gran amigo Polo, de mi esposa Las Negritas, seguidores número uno de tu programa. Sí, un abrazo para don Hipólito, mi amigo Polo, para Las Negritas. Sí, pasa esto y vamos a aprovechar el tiempo para reunirnos. De verdad, muchas gracias por la invitación y todos los gestos que tienen en estos momentos tan difíciles. Muy difíciles, pero pasará y nos vamos a juntar. Gracias a nuestro amigo Hipólito, a toda la familia, a La Negrita, por supuesto. Claro, Cristian Arce es un fan destacado de Zona de Fuego, nos manda saludos, te manda saludos a ti, Toño, desde Arequipa y felicitaciones por el programa, también nos pone, ¿no? Muchas gracias, así es, Rafael Guillermo Guzmán Díez, se lo canto a mi patria. Luis Unoc Rivera, hola, el mejor saludo con la voz de don Toño Vargas, dice Luis Unoc. Muchas gracias a Luis Unoc. Bueno, estaría mal alguna vez hablar un poquito de lo que es utilizar la voz, ¿no? También. Cómo dosificar el aire, también. Cómo dosificar el aire, cómo darle resonancia. Yo conozco una profesional de la voz, que es mi sobrina Gisela Dávila, que es terapista de lenguaje también. Y bueno, un poco de foniatría también hay que conocer para el tema de la voz. No se trata de reventar la garganta o las cuerdas vocales para que la voz suene, suene bien. De pronto, en algún momento, alguna oportunidad se me presentó, me invitaron a dar algunas clases en ciertas universidades. Pero tú sabes, César, el tiempo, el tiempo a veces queda corto. Pero en algún momento, de repente, aquí en la radio, con Radio Libertad, con Zona de Fuego, podamos ordenar tiempos y, ¿por qué no?, si se puede colaborar también con esos temas. Así que, muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado con el gran imitador y humorista, nuestro amigo Miguel Moreno. Y por supuesto, a toda la gente que se ha enganchado con la voz del general Luis Montoya y con su palabra autorizada, porque creo que el general dice cosas muy gravitantes, muy importantes y muchas gracias por ello. A Johnny Valdés, dice, invita a la Vibarrio, me dice, bueno, gracias Johnny Valdés por acompañarnos. Un saludo, Miguelito, dice Rafael Guillermo Guzmán, excelente programa. Bueno, el tiempo nos ha ganado, estimado Rafael Guillermo Guzmán. Solamente un saludo para todos los amigos de la playa Arica. Y, en fin, nos vamos, César. La verdad que la hemos pasado muy bien, satisfechos, por lo menos nosotros con el programa. Y deseamos sinceramente que ustedes también, amigos. Así es, Toño. Gracias, gracias, amigos, por acompañarnos. Conmigo hasta el próximo miércoles. Toño y Neto regresan el viernes con Zona de Fuego Deportes. Y, Toño, permíteme enviarle un saludo a todos mis paisanos de Casma. Bueno, claro. Ellos están hoy, 22 de julio, celebrando sus fiestas patronales de Santa María Magdalena. Y digo festejar porque festejar no solamente es beber licor, amigos. No es solamente una fiesta. Es la fiesta de la patrona que tienen que venerarla, rendirle culto desde su ciudad, no importa. Siempre hay tiempo para festejar. Festejen la vida, festejen el tener a sus familiares a su lado. Así es, además, estar bien, estar contento, alegres de verdad. No porque te metiste unos cuantos tragos. Así es. Alegre, de verdad. Y allá en Casma tengo un amigo, tiene un hotel, el comandante Lee. Así que trabajó acá, pero allá él tiene... Así que también alguna vez nos dijo, pero bueno. Ya César hace rato que nos ha invitado para correr un poco Casma. Linda esa tierra que llama la tierra de mi madre también. Así es, así es. Gracias, César. Un gusto. Gracias, Toño. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Los invitamos para el viernes. Está ya Wilmar Valencia, Luis Dávila, Vladimir Ventura, todo el equipo de producción. Un saludo también para Carmencita en las atenciones. Nuestro departamento de maquillaje con Otilia Reyes, por supuesto. Gracias, Oti. En la dirección de televisión, Kevin Cardish. Amigos, de todo corazón, muy agradecidos por su compañía, por seguir los 8.20 de Radio Libertad, por acompañarnos en el Perú, en el mundo, siguiendo en directo la producción de Facebook. Están invitados para el viernes, entonces, a partir de las 7 de la noche, que estaremos con todo el tiempo que nos ofrece la vida y sin parpadear en estos tiempos. Hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás, hay que respetar las medidas sanitarias y siempre habrá momento para disfrutar la vida. Disfrute la vida, amigos. Muy buenas noches.